Si tu sueño es tener tu casa propia, esta noticia es para vos. Presta mucha atención. Presidencia de la Nación, junto a ANSES y el Banco Hipotecario lanzan Procrear, el programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar. Para que cualquier argentino, viva donde viva, pueda tener su techo propio. Se trata de un programa de 100.000 créditos que solucionará las necesidades de vivienda de más de 400.000 personas y al que se puede acceder sin un tope mínimo de ingresos. Además, por ser créditos para la construcción, generarán un impulso al empleo y a la producción que beneficiará a cientos de miles de argentinos más. No hay un monto mínimo de ingresos para precalificar. Solo varían las condiciones de tasas y plazos. Se pagará del 2 al 4% de interés en los créditos orientados a quienes menos tienen, con ingresos familiares de hasta 5.000 pesos. Quienes cuenten con mayores ingresos pagarán tasas que llegan como máximo al 14%, realmente muy bajas, que se mantienen fijas en pesos durante los primeros 5 años. Los plazos son de 20 a 30 años y los montos se extienden hasta 350.000 pesos. Hay muchas formas de acceder a estos créditos. Teniendo un terreno propio o de un familiar, accedes al crédito de forma inmediata. Pero si no tenés terreno, accedes al crédito mediante proyectos de urbanización o a través de proyectos de constructores privados. En estos casos, los tiempos dependerán de cada proyecto. Este programa aprovecha inteligentemente más de 1.700 hectáreas de tierras fiscales distribuidas en todas las provincias de nuestro país. Se prevé para la construcción de estos complejos la construcción de casas modernas, lindas y cómodas, pensadas para poder ampliarse en un futuro. Los trámites y los requisitos son mínimos. Entérate qué línea de crédito se adapta a tu necesidad y obtené un turno en la oficina de ANSES más cercana a tu domicilio o ingresando a www.anses.gov.ar. Ahí te informarán fecha y hora en que deberás presentarte en la sucursal correspondiente del banco hipotecario. Queremos que vos y tu familia tengan su techo propio porque todos sabemos que no hay nada más lindo que llegar a tu casa. Gracias. 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 Gracias.